Pues lo que decide el partido, por supuesto que estaremos ahí en la trinchera que me indique el partido, ya sea en una posición, en otra o en otra. Espero yo ayudar y contribuir y siempre lo he hecho por el bien mayor y el bien mayor, por supuesto, es mi estado Aguascalientes. Entonces, en ese sentido, si el partido cree conveniente en una posición o en otra, adelante yo estoy lo que diga en este caso el partido. ¿En dónde podemos ayudar más? ¿En dónde podemos contribuir? ¿Para qué? Para que podamos obtener un resultado realmente que ayude a la gente, pero también igual que ayude a la gente en este caso. ¿Está bien emocionador? No, pues todavía esperense tranquilos, estamos chifando tranquilos. Falta un año. En su tiempo y en su momento, claro que sí, cuando se decida y cuando hagamos las mesas de trabajo y de análisis, en ese momento estaremos dando una postulación. 2024, sí, es un año muy complejo. Si bien es cierto, aquí en Aguascalientes, afortunadamente, tenemos en las encuestas que han marcado una preferencia electoral hacia lo que es el PAN y lo que es, por supuesto, lo que es la Alianza, en comparación con lo que es Morena. Pero yo lo que les digo es no podernos confiar. O sea, falta todavía un año, un año y cachito, un año y meses, y en este tiempo pueden pasar muchísimas cosas. Hoy no confiarnos, hoy trabajar día con día. ¿Para qué? Para poder tener mejores resultados.